Muy buenas tardes, José Andrés, y muy buenas tardes a todos. Un saludo, doctor Carlos. Muy buenas tardes, doctor Carlos, ¿cómo me le va? Bien, un gusto saludarlos. ¿Cómo han estado? Bien, un saludo especial. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Un saludo a todos los camaritas del departamento. Gracias a Dios, doctor José, gracias por su compañía y su siempre muy buena disposición para con la Federación de Departamentos. Con todo gusto. Aquí estamos para ayudarles en lo que se pueda. Un saludo especial a todos los gobernadores. Aquí estamos, contamos con la presencia de nuestras... Doctor José, contamos con nuestra general de la Federación, la doctora Ida Figueroa. Tenemos la presencia de funcionarios de las áreas jurídicas, de contratación, de la Secretaría General de las distintas gobernaciones. Hoy vamos a tener la parte... Vamos a contar con la participación activa de nuestro director ejecutivo de la Agencia Colombia Compra Eficiente, el doctor José Andrés Niara, donde vamos a abordar temas de la mayor importancia, temas que son de especial relevancia en esta coyuntura que estamos atravesando, como lo son los bienes y servicios que se pueden adquirir en la agenda virtual del Estado colombiano. También el doctor José Andrés Niara y los demás funcionarios de Colombia Compra Eficiente nos harán una exposición sucinta sobre cómo el manejo de la información y la interpretación y la interpretación de los decretos legislativos expedidos en el marco de la emergencia. De manera, doctor José Andrés, sin mayor preámbulo, le otorgo el uso de la palabra y muchas gracias nuevamente por atender nuestra invitación. Escucho un instante, doctor Carlos. Bienvenido, doctor José Omara. Soy Lida Figueroa, secretaria general de la Federación de Departamentos. Muchas gracias por asistir, acompañarnos en esta importante conferencia. Solamente para decirles a todos que bienvenidos a todos los departamentos. Y la temática será la siguiente, doctor José Omara. Las preguntas que tengan los asistentes a la conferencia pueden ser dirigidas al chat y en la medida que vayan llegando una vez se abra el espacio por usted para dar respuesta, se le irán transmitiendo y si le parece y está de acuerdo, usted irá dando respuesta a cada una de las preguntas que ellos tengan. Claro que sí. A ver, les cuento. Por parte de Colombia Compra Eficiente estamos el suscrito como director general y están también el doctor Andrés Mancipe, subdirector de negocios, el doctor Rigoberto Rodríguez, subdirector de información y desarrollo tecnológico. La idea es hacerles una exposición acerca de los decretos legislativos que se han expedido con ocasión de la emergencia económica, social y ecológica, hoy con base en la emergencia sanitaria. Perdónenme que me está entrando permanentemente un letrero donde me están diciendo que se unen a determinadas personas. ¿Están oyendo todos? Sí, yo no lo he escuchado. 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 Cada vez que alguien... Desde Ibermeta le entendemos... Cada vez que alguien va a ingresar... Bueno, muy bien, sigamos. Entonces, les mencionaba que me acompañan dos funcionarios de Colombia Compra Eficiente, el doctor Mancipe, subdirector de negocios, y el doctor Rigoberto Rodríguez, subdirector de información y desarrollo tecnológico. Básicamente, quiero contextualizarlos acerca de, primero, los decretos que ha expedido el Gobierno Nacional, y, segundo, las oportunidades que tienen las entidades territoriales, en este caso, las gobernaciones departamentales, concretamente, pues, los departamentos como entes territoriales, de adquirir sus bienes y servicios para mitigar la pandemia a través de nuestra tienda virtual del Estado colombiano, transando también el sistema electrónico de contratación pública y el contera, digamos, evitándose algún tipo de investigación con los órganos de control o la Fiscalía General de la Nación. También nos acompaña un alto funcionario de Colombia Compra Eficiente, Steven Orozco. Él es el subdirector de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico. Entonces, nos encontramos. Quien les habla, Andrés Mancipe, subdirector de negocios, Rigoberto Rodríguez, subdirector de información y desarrollo tecnológico, y Steven Orozco, subdirector de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico. Comienzo por mencionar los decretos del Gobierno Nacional, concretamente, el 440 de 2020 y el 499, también el 491 que se trabajó en el Departamento Administrativo de Función Pública. Comencemos. El decreto 440 de 2020, hoy con la nominación 537 de 2020. Este es un decreto que contempla varias figuras y que modifica algunas disposiciones de la Ley 80, de la 1150, de la 1474, y hasta el decreto que decanta las funciones y el marco de competencias del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Qué tenemos allí? En este decreto 440, una disposición, comienza el artículo primero, con la posibilidad de permitir que las entidades públicas realicen o continúen realizando las licitaciones por medios virtuales, siempre y cuando cumplan con los principios de transparencia, publicidad, planeación, economía, responsabilidad, libertad de concurrencia, pluralidad de oferentes. En esos casos se permite que se continúe con las licitaciones por medios virtuales y asimismo, eventualmente, cuando se requiriese o se necesitare, digamos, revocar el acto administrativo de apertura de la licitación para reinvertir y darle prioridad a los recursos que estaban planificados en otro tipo de ejecuciones, se puedan materializar en la compra de bienes y servicios relacionados con la pandemia. Asimismo, se incorporó una disposición para que los procedimientos administrativos sancionatorios se puedan suspender conforme los postulados del artículo 86 de la ley 1474-2011. Saben ustedes que las entidades administrativas están facultadas para llevar a cabo procedimientos administrativos sancionatorios. En este caso, se permite que los mismos se puedan suspender en materia de términos o llevar a cabo por medios virtuales. Una tercera norma tiene que ver con la preferencia que pueden tener las entidades territoriales de adquirir sus bienes y servicios a través de la tienda virtual del Estado colombiano, en especial los relacionados con la pandemia del COVID-19. Aquí quiero ser empático, Colombia Compra Eficiente normalmente lleva a cabo unos procesos licitatorios con los cuales durante aproximadamente seis meses surten los procesos de apertura, estructuración, adjudicación a proveedores y puesta en operación de un acuerdo marco de precios. Voy a entrar a hacer claridad sobre los acuerdos marco de precios. Como ustedes saben, consisten en una figura prevista en la ley 1150-2007, desarrollada o reglamentada en el decreto 1082 de 2015, donde Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de llevar a cabo una licitación y construir una especie de banco de proveedores para la adquisición de determinados bienes y servicios. Ese banco de proveedores se incorporan a la tienda virtual del Estado colombiano y cada vez que una entidad pública requiere adquirir esos bienes, lo hace a través de la tienda virtual ahorrándose, optimizándose. Primero, un trabajo de una serie de funcionarios del respectivo ente territorial quienes en una licitación normal se desgastan tres o cuatro meses o, por el contrario, no en una licitación normal, sino en este caso, simplemente los posibles proveedores o empresarios se inscriben en la tienda virtual del Estado colombiano para, en este caso, cumpliendo con el instrumento COVID-19, venderle a las entidades públicas, por requerimientos de las mismas, de las entidades territoriales o entidades del orden nacional, bienes y servicios relacionados para mitigar la pandemia, como tapabocas, polainas, oxígeno, rayos X, camillas, en fin, una serie de bienes y servicios dependiendo del catálogo en el que se encuentre. Hemos construido para todo el país cinco catálogos donde están los instrumentos de aseo como alcohol y gel antibacterial o los elementos de protección personal donde están los tapabocas, las polainas, las gafas, una serie de elementos necesarios para este tipo de eventualidades propios de la pandemia, equipos biomédicos como oxígeno, como respiradores, no, perdón, como oxígeno, como, bueno, se me escapan en este momento, digamos, he repetido ya tanto que se me escapan. Tenemos oxígeno, tenemos, Andrés, ayúdeme ahí, por favor, con el listado de otros bienes, agujas, catéteres, en fin, una serie de elementos que ustedes pueden ver en el listado de la tienda virtual del Estado colombiano. Me sale un letrerito cada minuto, cada 30 segundos, la verdad, y eso me distrae la conferencia, pero bueno. Y en este sentido, cuentan ustedes en la tienda virtual del Estado colombiano con esa posibilidad de, sin llevar a cabo procesos licitatorios, comprar a través de la tienda virtual. Incluso, el Procurador General de la Nación expidió el día de ayer la Directiva 16, en la cual faculta, o no solo faculta, exhorta, perdón, no faculta, exculta, exhorta a los representantes legales de las distintas entidades públicas para adquirir en la medida las posibilidades a través de los acuerdos marco de precios de la tienda virtual del Estado colombiano y Colombia Compra Eficiente. Otras disposiciones relacionadas es que se amplió para las entidades territoriales y la posibilidad de adquirir, ya no hasta la mínima cuantía, sino también hasta la menor cuantía, bienes y servicios relacionados para mitigar la pandemia en las grandes superficies. Se permitió la contratación directa a través de la modalidad de urgencia, o mejor, la modalidad de contratación directa a través de la urgencia manifiesta, y se incorporaron otra serie de disposiciones muy importantes que lo único que permiten es facilitarle a todas las entidades públicas la adquisición de bienes y servicios relacionados con la mitigación de la pandemia. Tenemos, entre otras cosas, la posibilidad de pagarle a los servidores públicos por realizar el trabajo desde la casa y enviar las cuentas de cobro vía internet. Eso en el artículo 4, perdón, en el decreto 440 de 2020, o la posibilidad de celebrar convenios interadministrativos con el fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para que se adquieran bienes en el exterior. Otro decreto muy importante es el 491 del año 2020, a través del cual también se puede o se tiene la facultad de pagar por los servicios administrativos como aseo, cafetería y transporte, o sea, si los mismos no se estén prestando. Y por otro lado, no existe el letrero, y por otro lado, la posibilidad de pagarle a los contratistas que estén ejecutando desde la casa. Y si no tienen la posibilidad de hacerlo desde la casa, podrán, digamos, convertirse en beneficiarios de ese pago, difiriendo el cumplimiento del objeto contractual para el momento en el que puedan hacer presencia en el lugar o en el cumplimiento del objeto contractual. Por otro lado, está el decreto 499, más conocido en este momento como el 544, por un cambio de numeración que hubo en los decretos aquí en Presidencia de la República, y con ese decreto se pueden adquirir de manera directa también bienes necesarios para mitigar la pandemia, que sean escasos en Colombia, a través de normas de derecho privado, sin necesidad de contar con representante legal o con mandatario en el territorio colombiano para empresas extranjeras. Quiero en este momento, digamos, atender las preguntas a que haya lugar y empezar a responderles sin perjuicio a las intervenciones con las cuales me quieran complementar. Los doctores, Andrés Mancipe, en materia de tienda virtual del Estado colombiano, Steven Orozco, en materia de estudios de mercado y abastecimiento estratégico, y el doctor Rigoberto Rodríguez, para efectos de trabajar temas relacionados con las plataformas. Gracias. Doctor Omeara, si le parece, empezamos. Entonces, la primera pregunta es, en aquellos casos en que la entidad no usa SECOP2, ¿es posible remitir las propuestas por correo electrónico con contraseña antes del cierre? Y una vez llegada la fecha y hora del cierre, ¿se remitiría nuevo correo para la contraseña, con la contraseña para la apertura del documento propuesta de la alcaldía de San José de Guaviare? Mire, en este momento todas las entidades tienen que usar SECOP2. Todas es todas. Lo que ocurre es que ciudades, capitales y gobernaciones departamentales están con SECOP2, las demás con SECOP1. Y en el caso de Guaviare, Guainía, Bichada, Amazonas, Baupés, sí, antiguos territorios nacionales, Amazonas, Guainía, Bichada, Baupés y Guaviare, esos cinco departamentos de sus ciudades capitales, no tienen la obligación en este momento de transar SECOP2, sino SECOP1. Bueno, la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta que el pliego tipo versión 2 es inmodificable y la forma prevista para la entrega de las ofertas es presencial, para quienes aún operamos en SECOP1, ¿qué mecanismo puede aplicarse para la entrega de propuestas? Ya que el Gobierno Nacional, si bien frente a pliegos tipo 2, expidió la resolución 080 del 27 de marzo de 2020, solo se pronunció frente a la suspensión de visita de obra y de algunos criterios ponderables. De no generarse modificación o aclaración alguna por el Gobierno Nacional, los procesos se verán abocados a suspenderse antes de la fecha del cierre o recepción de ofertas. Gobernación de Guaviare. A ver, nosotros estamos permitiendo que las licitaciones continúen por medios virtuales conforme lo autoriza el artículo primero del decreto 440 de 2020. Doctor, esas son las preguntas hasta el momento. Bueno, yo quisiera... Señor director, si me permite... Andrés, allá... Si me permite... Señor... Un segundo. En este momento le voy a ceder el uso de la palabra al doctor Andrés Mancipe para que haga cualquier tipo de aclaración y para que explique las virtudes que tienen las gobernaciones para adquirir a través de la tienda virtual del Estado colombiano los bienes y servicios relacionados con la pandemia. Yo creo que ese es en concreto el objeto de la reunión, sobre todo después de la expedición de la circular, la directiva 16 del señor Procurador General de la Nación, donde exhorta a todas las entidades territoriales a adquirir sus bienes y servicios a través de los acuerdos marco de precios de Colombia Compra Eficiente. Por favor, Andrés, adelante. Muchas gracias, director. A todos los presentes en esta reunión virtual, un saludo muy afectuoso. Desde la Subdirección de Negocios de Colombia Compra Eficiente iniciamos con la expedición del Decreto 440 el ejercicio y el propósito para hacer un instrumento de relación de demanda para la emergencia. Para ello hicimos una convocatoria en la página web de nuestra entidad para conocer la oferta de los proveedores del sector privado, pequeñas, medianas, grandes empresas, que pudiesen permitir la adquisición por parte de las entidades de los bienes que necesitan para poder atender todos los requerimientos y todos los problemas que se está presentando con ocasión de la pandemia. El resultado de esta convocatoria fue precisamente este instrumento al cual les hago referencia. Y en ese instrumento van a encontrar ustedes en la tienda virtual del Estado colombiano cinco catálogos. Y esos cinco catálogos los implementamos con los siguientes bienes para que por favor tomen muy atenta nota. El primer catálogo es el catálogo de elementos de aseo. Y como bien lo comentaba el director general de Colombia Compra Eficiente, en ese catálogo van a encontrar todos los elementos relacionados con el tratamiento de superficies para que queden limpios y desinfectadas. Por ello podrán encontrar ahí jabones, desinfectantes, gel antibacterial, alcohol, jabón para la losa, guantes para la administración de estos elementos. Entonces en este catálogo pueden encontrar también todos aquellos elementos necesarios para que las plataformas o para que las mesas de trabajo, para que todas las superficies de las entidades estén desinfectadas y tengan un nivel de limpieza muy alto. Actualmente tenemos en el catálogo más de 20 proveedores que están suministrando estos elementos. El segundo catálogo de este instrumento es el de elementos de protección personal. Ahí podrán encontrar los tapabocas, batas, polainas, caretas, podrán encontrar sábanas para camas de los hospitales y en general todas las subespecies de los elementos que necesitan no solo los profesionales de la salud, sino los servidores públicos que por alguna razón tienen que desplazarse fuera de su domicilio. En ese catálogo tenemos actualmente 13 proveedores que ya están activados en este catálogo en particular. El tercer catálogo que estructuramos en Colombia Compra Eficiente es el de dispositivos médicos y equipos biomédicos. En este catálogo van a encontrar vendas, van a encontrar camillas, van a encontrar cánulas nasales, cánulas de huevelo de mayo, van a encontrar cuatro especies de catéteres, van a encontrar cintas adhesivas, aplicadores para algodón, máscaras de oxígeno, mascarillas con reservorio para adultos y para uso pediátrico, así como los demás elementos que necesitan las empresas sociales del Estado para poder adelantar todo el cuidado no solo de los pacientes COVID, sino de los pacientes que están recluidos en los hospitales de naturaleza pública. El cuarto catálogo es los de elementos de expansión hospitalaria. Y este es un catálogo que puede representar una utilidad para las empresas sociales del Estado en el sentido que a través de él podemos extender la capacidad de respuesta mediante los denominados hospitales de campaña. Y en estos hospitales de campaña se pueden encontrar los elementos que necesitan para su activación y configuración normal. Por ejemplo, encontrarán, dependiendo del proveedor que sea de su interés, las plantas eléctricas, los aires acondicionados, las extensiones eléctricas, otros vendrán con las camillas incluidas y otros vendrán también con el sistema de distribución de agua para el funcionamiento de este elemento de expansión hospitalaria. El quinto elemento, o mejor, el quinto catálogo que conforma este instrumento de agregación de demanda de emergencia es el de elementos de tecnología. En este catálogo pueden encontrar ustedes herramientas de hardware y de software que van a facilitar la telepresencia, el trabajo en casa para poder complementar las acciones de mitigación relacionadas con el aislamiento y de acuerdo con los protocolos que cada una de sus entidades vayan a activar para después de culminar el periodo de cuarentena obligatoria para retornar a las actividades regulares y normales de cada una de las entidades. Ahí pueden encontrar cámaras, pueden encontrar equipos, pueden encontrar software, pueden encontrar amplificadores, pueden encontrar altavoces, y en general todas las soluciones tecnológicas integradas para poder adelantar. Les pongo un ejemplo, una audiencia pública de adjudicación, una audiencia de un debido proceso sancionatorio contractual o por qué no, tal vez, una audiencia judicial si alguna de las entidades de la rama judicial lo tiene a bien utilizar. Estos cinco catálogos conforman entonces el instrumento de agregación de demanda por emergencia. ¿Cómo funciona el instrumento? El instrumento tiene unas características que pueden ayudar de una forma muy eficiente a mitigar los riesgos en los cuales nos vemos involucrados en la gestión contractual en la rama ejecutiva independientemente del orden de que se trate. En primer lugar, este es un instrumento de cobertura nacional. No está hecho solo para las ciudades capitales. Hay proveedores que pueden distribuir a cualquier región o municipio del territorio nacional los bienes y servicios que están ofreciendo y que están puestos en cada uno de sus catálogos. Este instrumento adicionalmente es muy ágil. En los periodos que hemos identificado en promedio para, desde el inicio del evento de cotización, esto es, de la solicitud para que sean cotizados los elementos hasta la entrega de los mismos, dependiendo de la región de que se trate y el elemento de que se trate también, puede estar en el orden de los seis a siete días aproximadamente. Como ustedes saben, esta serie de ejercicios se realizan a través de la tienda virtual del Estado colombiano. Y la tienda virtual del Estado colombiano es una plataforma enteramente transaccional. ¿Qué significa que sea transaccional? Que a través de la plataforma se le hace un debido o se hace una debida trazabilidad de todo lo que ocurre. Para efectos de transparencia y de publicidad, como también para efectos de requerimientos de organismos de control, esa es una garantía y es una facilidad que el sistema transaccional representa para todas las entidades del Estado. Ahí en la tienda virtual del Estado colombiano se encuentra absolutamente todo lo que ocurre en el proceso contractual, la interacción que harían ustedes con los eventuales proveedores, la interacción que hacen los proveedores con Colombia Compra. Así que de esa manera siempre va a quedar un registro, en este caso virtual, de todo lo que ocurra en cada una de las transacciones que se hacen en la plataforma transaccional. También es importante resaltar que durante todo el proceso tenemos un equipo especialmente conformado en la Subdirección de Negocios de Colombia Compra Eficiente para hacerle un acompañamiento permanente desde el primer momento del evento hasta la entrega de los mismos a las entidades compradoras. Siempre van a contar con un acompañamiento de parte de nosotros en cada orden de compra que puedan colocar en la tienda virtual y también hemos creado una mesa de servicio específicamente relacionada con este instrumento. Pero uno de los aspectos más importantes que tiene este instrumento es la forma en que proyectamos e hicimos la formulación o la construcción de los precios. Como ustedes saben, ese es un tema que en momentos como en el cual estamos pasando es del mayor cuidado. Semanalmente, Colombia Compra Eficiente va a actualizar los catálogos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de poder comparar esos precios con los demás precios que se encuentran consignados en datos abiertos, como por ejemplo en el SECOP 1, en el SECOP 2 y con las revisiones que sobre alguno de estos bienes realiza el DANI. Con base en ese ejercicio y fundamentados en una fórmula matemática, hemos construido una fórmula que nos va a determinar unos promedios. De manera que los precios se van a sujetar a esos promedios y no podrán ingresar al instrumento proveedores que dentro de su propuesta, dentro de su catálogo, oferten bienes por encima de nuestros promedios. A esto hay que sumarle otra ventaja adicional de la formulación del instrumento y es que cuando ustedes ingresen, el sistema siempre les va a mostrar los bienes de menor valor. Porque si hablamos de rangos de precios, podemos tener alguna diferencia muy pequeña sin que se supere el máximo que hemos establecido. En ese caso, la configuración de la plataforma, y si alguno de ustedes ya ha utilizado la tienda, es en el simulador precisamente, el simulador siempre les va a arrojar el menor valor del bien de su interés. Entonces, fíjense ustedes cómo la verificación que hacemos semanalmente, más el control de ingreso de nuevos proveedores, con base en esos precios, representa un instrumento y una herramienta para mitigar todos esos riesgos de los cuales nos vemos todos los días expuestos, sobre todo aquellos que ejecutamos recursos públicos. Otra ventaja que tiene este instrumento, y es que se puede pactar con el proveedor las pólizas para hacer efectivas las cláusulas penales y las cláusulas de multas. No por tratarse de una contratación directa, bien lo establece el decreto 1082 y la ley 1150, la ley 80, debe prescindirse de manera automática de la exigencia de un mecanismo de cobertura de riesgo. En este instrumento están establecidos los parámetros y las condiciones de tiempo, modo y lugar para que pueda ser acordado con el contratista cuál va a ser el monto de la póliza de seguro para hacer efectiva la cláusula penal y la cláusula de multa en caso de presentarse hechos que constituyan incumplimiento de las obligaciones de los proveedores. Y otro aspecto importante a resaltar, como bien lo señalaba el director general, el decreto 440 estableció que en estas órdenes de compra derivada de este instrumento de agregación de emergencia se encuentran incorporadas las cláusulas excepcionales al derecho común. ¿Eso qué implica? Implica que la caducidad, por ejemplo, se encuentra ya incorporada y no es necesario su pacto. También se encontraría incorporada en ese orden de ideas la terminación unilateral, la modificación unilateral y también la interpretación unilateral del contrato. Evidentemente, cuando las condiciones que establecen los artículos 14 y siguientes de ley 80 de 1993 se verifiquen, ustedes podrán hacer uso de aquellas cláusulas que acabamos de señalar. Y lo hicimos también con el propósito de que los proveedores tuviesen un incentivo para cumplir. Si se entienden incorporadas las cláusulas y sobre todo la caducidad del contrato en estas órdenes de compra, el proveedor tiene un incentivo eficiente y efectivo para que cumpla porque la declaratoria de la caducidad, como ustedes ya saben, genera unas consecuencias nefastas para un empresario colombiano. La inhabilidad para contratar por cinco años, la constitución del siniestro y la terminación del contrato sin lugar a indemnización alguna en el estado en que se encuentre. Entonces, estos han sido los incentivos que hemos establecido para garantizar de una forma seguridad por parte de las entidades compradoras que utilicen el instrumento y también para garantizar un adecuado incentivo para que los proveedores cumplan de manera satisfactoria sus compromisos contractuales. Todas las condiciones, los términos, los simuladores, los catálogos, los encuentran en el minisitio que se encuentra alojado en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, en la tienda virtual del estado colombiano. Bueno, cuando ustedes ingresan a la página web de Colombia Compra, hacen clic en la casilla de SECOP, ahí se despliega SECOP1, SECOP2 y encuentran a la tienda virtual. Oprimen de la tienda virtual y se van a encontrar con el instrumento de agregación de demanda COVID. Ingresan, leyes de preparar sus compras, los términos y condiciones, las guías de compra que hemos dispuesto por parte de Colombia Compra para un adecuado entendimiento. Y ahí está establecido el paso a paso para que puedan generar una orden de compra en virtud de este instrumento. Esto, señor director, en cuanto al instrumento de agregación de demanda COVID, quisiera también aprovechar para recordarle a los ilustres funcionarios que nos acompañan en esta oportunidad que los demás acuerdos marco de precios que ha estructurado Colombia Compra Eficiente están funcionando y están generando importantes beneficios administrativos de ahorro y de optimización de dinero que no lo utilizan. A la fecha, Colombia Compra Eficiente tiene en la tienda virtual del Estado colombiano 26 acuerdos marco de precios en funcionamiento para que puedan ser utilizados por las entidades territoriales para seguir adquiriendo los bienes que no tienen relación con la emergencia derivada del COVID. Ahí encontrarán, por ejemplo, los servicios de aseo y cafetería, podrán encontrar el combustible para los vehículos de las entidades, compra y alquiler de equipos tecnológicos y periféricos. Todos los servicios de conectividad y de nube pública y de nube privada, que son servicios que en estos momentos de distanciamiento y de trabajo virtual son fundamentales y sirven de apoyo eficiente para que las entidades podamos ejecutar las labores de manera virtual. Y como no, también tenemos unos productos muy importantes, muy interesantes en materia de educación. Tenemos el acuerdo marco de precios de dotación escolar, en el cual ustedes pueden encontrar los bienes para adecuar íntegramente un instituto educativo público e inclusive las rectorías de estos mismos establecimientos y encontrarán un segmento muy importante dedicado exclusivamente o orientado exclusivamente para adquirir todos los homenajes del programa de alimentación escolar cuando las condiciones lo permitan retornarlos a la normalidad dependiendo de la metodología que cada uno de las entidades han establecido para el cumplimiento del programa de alimentación escolar. También tenemos servicios de seguros para la flota de vehículos de las entidades y si ustedes necesitan hacer algún tipo de dispersión de recursos asociados a programas de ayudas, pueden utilizar el instrumento de servicios financieros donde se encuentran todos los bancos o la gran mayoría de bancos autorizados por la superintendencia financiera para operar en Colombia para hacer la dispersión de una forma económica adecuada, eficiente y segura de todos esos recursos que han sido o que pueden ser objeto de algún programa social. Si le parece, si le parece, continuamos con las preguntas que ya han venido haciendo bastantes. Entonces, ¿las propuestas en SECOP 1 se pueden recibir por correo electrónico y qué mecanismo se puede utilizar para la recepción del sobre? ¿Pueden repetir la pregunta, por favor? ¿Las propuestas en SECOP 1 se pueden recibir por correo electrónico y qué mecanismo se puede utilizar para la recepción del sobre? Dicen ellos. Buenas tardes. Sí, en SECOP 1 es posible recibir propuestas por medios electrónicos. ¿Por qué la ley permite que se haga uso no solo del medio físico sino del electrónico? Lo que hay que distinguir es que en SECOP 2 la propuesta es electrónica, se elabora electrónicamente, todo se hace electrónicamente. Cuando es por SECOP 1 hay un expediente en documento físico y en este caso la propuesta equivale a lo físico y en ese sentido pues no hay oposición a que algunos actos o trámites se cumplan de manera electrónica, solo que no lo están haciendo en el SECOP 2. La siguiente es, ¿las entidades estamos obligadas sí o no para acogernos a los acuerdos marco de precios por COVID-19 o es discrecional? El decreto legislativo contempla la palabra preferirán y la directiva 16 del Procurador General de la Nación expedida en el día de ayer dice que exhorta a las entidades territoriales a adquirir los bienes y servicios relacionados con la mitigación de la pandemia a través de la tienda virtual del Estado colombiano. En ese sentido, la sugerencia respetuosa es que indiscutiblemente tienen un escenario de eficiencia administrativa y se evitan por demás investigaciones de carácter disciplinario, fiscal o penal derivados de las dificultades que en el territorio se están generando para adquirir este tipo de bienes. ¿El usuario de SECOP 2 accede a la TV o es una inscripción diferente? Repite por favor. ¿El usuario de SECOP 2 accede a la tienda virtual del Estado o es una inscripción diferente? Es una inscripción diferente, son dos usuarios diferentes en dos plataformas diferentes. Departamento de Nariño dice que el precio de transporte de los bienes adquiridos debe negociarse con el proveedor seleccionado, debe la entidad compradora determinar previamente el valor del transporte de dichos bienes y estimarlo en el presupuesto del negocio o en su lugar el proveedor debe comprometerse a entregarlos en la bodega de la entidad compradora. En el marco del instrumento, el precio está... Doctor Fabián, si quieres dale y contesto después, seguidamente. Tranquilo Andrés, adelante. Perfecto. Doctor Fabián, si quieres ver el valor del instrumento, la construcción del precio discrimina los dos componentes del mismo. Esto es, y a parte del bien, el valor de distribución. El valor de distribución será fijado por la entidad compradora y el proveedor le hará una propuesta sobre el particular. En este caso, la entidad compradora quiera al proveedor justificación de los precios que ha establecido en la distribución para que el precio se adecue a la realidad del mercado de ese segmento de servicios de distribución. Es bien importante que, de manera preliminar a la colocación de la orden de compra, se haga localmente un sondeo de mercado para establecer cuál ha sido el comportamiento de los precios de distribución en esa región en especial. Listo. En representación de la empresa social del Estado del departamento del BAUPES, Hospital San Antonio, ¿es claro para nosotros la existencia de catálogos y bienes que estos ofrecen, pero no surgen dudas tales como están contemplados en los precios los gastos de transporte y entrega a cada una de las entidades de sus jurisdicciones? Yo creo que con la respuesta a la pregunta anterior quedó el tema claro también. Es un tema de, precisamente, para distribuir adecuadamente los riesgos en la contratación, se distingue en el simulador la proforma de la compra, se distingue el precio de bien y los costos de distribución. Ahora, si la entidad necesita, dentro de una misma jurisdicción municipal, y ahí contamos con la fortuna de tener un proveedor, seguramente la entidad le podría requerir que lo entregue en su sede prácticamente a cero costo. ¿Los valores de pólizas, impuestos y otros gastos adicionales, cómo se adicionan al negocio que se pretende celebrar con los proveedores? Sí. El valor de las pólizas hace parte de los costos del contrato. Es decir, el contratista es el que los debe incluir. En realidad, eso significaría que una entidad, cuando hace su estudio del mercado y saca todo el presupuesto oficial, pues debe incluir todos los costos y gastos en que puede incurrir un contratista. Allí ha debido incluir no solo los costos directos, lo que valen los bienes o las mercancías, sino los indirectos. En esa medida, el valor de la póliza no es que sea algo para adicionar, no. Eso no significa que el valor de la estampilla sea algo para adicionar. La entidad, en su presupuesto oficial, debió incluir, debió hacer un buen presupuesto oficial y el oferente, cuando presenta la oferta, incluye todos estos mismos costos a su manera, a su manera de presentar la propuesta. En materia de alimentación, ¿tienen algún acuerdo marco o dentro del mismo, o dentro del instrumento COVID? En materia de alimentación, no hemos incluido ningún bien de esta naturaleza. Sin embargo, en materia de alimentación, yo les quiero sugerir respetuosamente a las entidades territoriales que realicen un trabajo muy serio, muy estructurado y muy fundamentado sobre los estudios del mercado para que no vayan a tener responsabilidades de carácter fiscal. Por ejemplo, si la lata de atún en la tienda de Doña Berta vale 8.900 y el proveedor la vende 300 pesos más cara, pero resulta que la tienda de Doña Berta no les tiene la totalidad de las 15.000 o 20.000 latas que necesitan suministrar y lo tienen que hacer con ese proveedor, deben revisar muy bien que sea el único proveedor que les da la capacidad de esas entregas con esas cantidades y sentar muy bien esos precedentes y esas pruebas dentro de los estudios de mercado. Porque hoy, por 400, 500 pesos de un producto, están aperturando procesos de responsabilidad fiscal que terminan afectando miles de millones de pesos a los ordenadores del gasto y a los representantes legales de las entidades públicas quienes han delegado la contratación. Ahora, queremos ser muy empáticos, queremos ser muy empáticos en una situación, ninguno de los pronunciamientos que está haciendo Colombia Compra Eficiente, en este caso, le sirve mañana como prueba o, digamos, un factor de excusa o justificación al desempeño autónomo que cada entidad territorial tiene. Nosotros estamos acudiendo a un escenario de generosidad con los departamentos del país para exponerles nuestras políticas, para ofrecerles la tienda virtual y para resolverles también algunas inquietudes, pero ninguna de estas justifica las actuaciones de ustedes, porque son evidentemente autónomos e independientes al momento de llevar a cabo toda la gestión contractual. De la gobernación de Putumayo, ¿es viable adelantar subasta inversa por plataforma como en la que estamos desarrollando la presente reunión ante ausencia de plataforma para dicho propósito por parte de CCE y plataforma contratada de forma directa para dicho fin conforme a las disposiciones de la presente calamidad pública? ¿Lo apoyo ahí, doctor Marín, o quiere usted...? Adelante, Rigoberto. Adelante, Rigoberto. Bueno, para adelantar este tipo de modalidades en la plataforma, la entidad tiene la libertad de hacerlo por medios presenciales o por medios electrónicos. Si lo llega a hacer por medios electrónicos, de acuerdo al decreto 1080 de 2015, es responsabilidad de la entidad configurar estas herramientas de manera apropiada para que no haya interferencias ni haya problemas en la comunicación. Si llegase a haber caídas en la comunicación y alguna entidad o participante se llegara a salir por desconexión, se entendería precisamente por eso es la seriedad y la gravedad del asunto que el que se desconecta, digamos que se pierde en sus grandes momentos en que se están tomando decisiones de robaste. Pero es responsabilidad de la entidad si es presencial o si es electoria. Igualmente, si hace parte de la libertad de la entidad una aplicación u otra, teniendo en cuenta que es una aplicación gratuita que se denomina Certi Subasta, esto mientras termina de afinarse completamente con todos los detalles funcionales y técnicos de la subasta electrónica desde la plataforma Seco. Desde la gobernación de Putumayo, ¿es viable adelantar subasta inversa por plataforma? Creo que ya la dije. La siguiente. ¿Los costos de elaboración e implementación de los planes de bioseguridad obligatorios para reinicio de obras por COVID-19 deben ser cubiertos por la entidad contratante? ¿Se aplica a imprevistos? ¿Cómo se reconocen estas sumas? Perdón, pues no hay una respuesta directa que darle a esa pregunta. Esa pregunta no procede del análisis de una norma. Habría que mirar en cada contrato qué se ha regulado. Lo más seguro es que no se reguló absolutamente nada porque nadie se habría imaginado este problema. Ahora lo que viene es un análisis de riesgos. ¿Quién asumirá el riesgo? De haber paralizado una obra, de tenerla que volver a reanudar y esos costos de reanudación quién los va a asumir. Lo más probable es que esto va a generar conflictividad. Los contratistas le van a decir a la entidad que los asuma, la entidad le va a decir al contratista usted es el responsable de su negocio y de lo que sucede. Así es que Colombia Compra Eficiente me parece no podría decir que es del uno o del otro porque cada contrato habrá que mirarlo y algo más allá. Incluso sobre el contrato. Habrá que hacer estudios de equilibrio financiero para saber cómo se resolverá una controversia eventual de esta naturaleza. La adquisición en grandes superficies y otros instrumentos de agregación de demanda son obligatorios, mecanismos diferentes estos acuerdos, Marco. Hay que distinguir dos instituciones. La primera son los acuerdos marco de precios que son los que encontramos normativamente establecidos en el parágrafo quinto del artículo segundo de la ley 1150 del 2007. Y precisamente en virtud de esta misma norma es la que deviene la obligatoriedad. Obligatoriedad que en primera medida está dada a las entidades de la rama ejecutiva del sector central y centralizado que aplican ley 80. Esto es la rama ejecutiva del gobierno nacional. Pero como también lo sabemos en el artículo 41 de la ley 1955 del Plan Nacional de Desarrollo se amplió la obligatoriedad del uso por parte de la totalidad de entidades estatales que apliquen ley 80 de la utilización de los acuerdos marco de precios de Colombia compra eficiente. Esta norma precisamente en este momento está siendo objeto de reglamentación para que muy seguramente en muy corto plazo las entidades territoriales, alcaldías, que son ciudades capitales y departamentos ingresen en este año de manera obligatoria a adquirir bienes y servicios de características uniformes de los acuerdos marco de precios de Colombia compra. Y la segunda herramienta jurídica son los instrumentos de agregación de demanda que según el decreto de Colombia compra eficiente podemos hacer. Precisamente agregar demanda para algunos casos especiales y específicos, pero ello no se hace obligatorio para todo el universo del Estado, sino para quienes quieran facultativamente hacerlo para aprovechar los beneficios de la economía de escala. ¿En SECOP 1 se puede realizar las audiencias públicas mediante Skype para la apertura de los sobres? ¿Es posible usar cualquier herramienta tecnológica que garante varias cosas, pero esencialmente que se vea lo que se está realizando? Primero. Segundo, que los que tienen derecho a participar puedan hacerlo. Y tercero, que haya continuidad en la audiencia a nivel de imagen y de sonido, sin perjuicio desde luego de los problemas tecnológicos. Entonces, sea por la herramienta que quiera, siempre que los que participen puedan hablar en las oportunidades que en una audiencia presencial se podría, cualquiera, sea Skype, sea Teams, sea Zoom o cualquier otra que garantice esas tres condiciones. Eso está en el decreto 440 de este año, que fue prorrogado con el decreto 537 de este mismo año. Acá hay otra pregunta. En cada entidad los costos por estampillas varían y al incluirlos pueden variar los valores y resultar superiores a otras propuestas. En ese caso, ¿qué sería? En ese caso, hay que tener en cuenta lo siguiente. Cada entidad hace el estudio de mercado y el análisis de costos de la contratación que se hace con ella, con esa entidad. Así es que cada una debe tener el cuidado de saber, pues, cuáles son los costos directos o indirectos de los bienes y servicios que pretende adquirir. De la misma manera, el que presenta oferta tiene que enterarse de cuáles son esos costos. Si una empresa quiere presentar oferta en un municipio, debe tener el cuidado de saber averiguar cuáles son los costos de la estampilla en ese municipio, porque no son iguales en todos. En esa medida, entonces, es transparente que cada entidad tenga sus propios costos. Lo importante es que trabaje con ellos y los oferentes tienen la carga de averiguar, indagar cuáles son los costos en cada entidad territorial donde participa. La siguiente pregunta. En el catálogo de elementos COVID solo enlista guantes de alcohol. Enlista que las entidades están requiriendo muchos otros elementos, ¿ustedes deberían adquirir los guantes de alcohol en la tienda virtual y los otros con proveedores locales? Con los catálogos del instrumento COVID hay que precisar una circunstancia. Hemos sido extremadamente detallistas y cautelosos que las personas o los proveedores que ingresen al mismo cumplan no solo con las condiciones de experiencia ilegales que hemos establecido en los documentos del proceso, sino adicionalmente con los requisitos sanitarios que fueron establecidos por el INVIMA, en especial en la resolución 522, referida por el Ministerio de Salud, en la cual se estableció una metodología de autocertificación o autodeclaración para poder comercializar y fabricar elementos de protección personal y equipos hospitalarios. Por ello encontrar en los catálogos solo aquellos proveedores que han acreditado ante Colombia Compra Eficiente que han cumplido con ese procedimiento de autodeclaración o de autocertificación y que han sido reconocidos, autorizados expresamente a través de un acto administrativo por el INVIMA para poder ejercer una acción comercial con esos elementos. Entonces, a medida que se vaya acreditando por parte de los interesados el cumplimiento de estas normas, el catálogo se va complementando también así. En ese sentido, va la pena también mencionar que el acceso directo que brindó Colombia Compra Eficiente para todos los proveedores y empresarios del país, pues ha generado más de 1.500 inscritos para que suministren todo tipo de bienes y servicios que sirvan para mitigar la pandemia. Pero cuando vamos a ver en la realidad, muchos de esos empresarios o proveedores no cumplen con los requisitos INVIMA o los requisitos del Ministerio de Salud, entonces no se les puede ya exponer como vendedores en la tienda virtual del Estado colombiano como proveedores porque se podrían cometer errores al momento de la ejecución de esos contratos. Por ello, como lo ha dicho muy bien nuestro subdirector de negocios, el doctor Andrés Mancipe, son muy cautelosos en quienes terminan convirtiéndose en proveedores a pesar de las facilidades que tienen todos los empresarios de inscribirse y acceder a esta plataforma. Eso sí, cumpliendo los requisitos. De ahí que no encuentren ustedes todo tipo de bienes. Por el contrario, ha sido debido al ejercicio responsable que se hace desde Colombia Compra Eficiente. Gracias. No lo veo porque el pago de servicios administrativos tiene que ver con servicios de aseos, de transporte, esos son los que están ahí consignados en el decreto 491 y cuando dice otros, pues el arrendamiento no tiene nada que ver con ello. Dentro de la misma pregunta hace otra, dice, ¿para compras normales las mínimas cuantías no pueden adquirirse en la tienda virtual de Colombia Compra? ¿La compra por catálogos aplica para compras de mínima cuantía en el caso particular del COVID? Dos precisiones. Las mínimas cuantías sí se pueden adquirir a través de la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente, precisamente a través del instrumento de grandes superficies. Esta es una herramienta que pone a disposición del sistema de compra pública la entidad, pero ciertamente no es obligatoria. Es para que las entidades del Estado se ahorren los gastos administrativos de hacer un procedimiento de mínima cuantía. En segundo lugar, el instrumento de agregación de demanda, en los términos del artículo 5º del decreto 440, se estructuró y se configuró por medio de la causal de contratación directa, razón por la cual la cuantía no sería un limitante para comprar en él. ¿Cuál es la principal diferencia entre los acuerdos marco de precios y los instrumentos de agregación de demanda? Creo que ya vimos respuesta, es interrogante. Ah, ok. Pero si quiere Andrés, Andrés, si quiere reiterarlo así puntualmente, digamos, de forma más resumida. Perfecto. El acuerdo marco de precios es, lo encontramos, típicamente establecido en la ley 1150 del 2007, parágrafo quinto del artículo segundo. Estos son los obligatorios, como lo señala la norma, de uso obligatorio para adquirir bienes y servicios de características técnicas uniformes. Por su parte, los instrumentos de agregación de demanda son otros contratos que hace Colombia Compra Eficiente en virtud del decreto de creación de la entidad, con los cuales reúne proveedores para que las entidades puedan aprovechar los beneficios de la economía de escala. En ese sentido, los instrumentos de agregación de demanda no son obligatorios. Para que quede más claro, les voy a poner dos ejemplos. El instrumento de agregación de demanda del PAE en Bogotá. Fíjense que no es obligatorio porque solo lo utiliza la Secretaría de Educación de Bogotá. Y se hizo precisamente para agregar demanda en alimentación para que la entidad correspondiente pudiese cumplir con sus obligaciones referentes al programa de alimentación escolar. Y el otro ejemplo para que quede aún más precisa la diferencia es el instrumento de agregación de demanda de compra de software por catálogo. En su mayoría son bienes y servicios que pueden ser adquiridos a través de la causal de contratación directa. Pero Colombia Compra Eficiente los agrupa en una economía de escala para que haya beneficios económicos para aquellos que quieran utilizarlo. ¿Cómo funciona la solicitud de cotización de bienes que no estén en los catálogos? ¿Cuánto tiempo tomaría en su inclusión en caso de ser viable? Para actualización de bienes que no estén en los catálogos hemos dispuesto del correo iadcovid19 arroba colombiacompra.gov.co para que las entidades remitan un correo con su requerimiento para hacer valorada la viabilidad de la actualización de ese bien en el catálogo para poder determinar de ahí la nueva convocatoria a proveedores para que remitan los precios de ese nuevo insumo que será incluido. Repito el correo iadcovid19 arroba colombiacompra.gov.co La gobernación de Nariño en un convenio administrativo con el Ejército Nacional con objeto de construcción y con los lineamientos internos de sanidad que el Ejército tiene ¿quién se fue responsable de la dotación de los elementos de seguridad por la emergencia COVID-19? ¿Puede repetir la pregunta que las están dictando muy rápido y a veces no se entiende? En un convenio administrativo con el Ejército Nacional con objeto de construcción y con los lineamientos internos de sanidad que el Ejército tiene ¿quién sería responsable de la dotación de los elementos de seguridad por la emergencia COVID-19? Evidentemente quien haya asumido la obligación en el contrato respectivo si es una obligación que asumió el Ejército lo hace el Ejército si es la entidad territorial la que se comprometió a ellos sería la entidad territorial eso sí depende de quién asuma el compromiso doctor hasta ahí vamos siempre bueno miren yo creo que ha sido una jornada bastante productiva y si quieren por ahora dejamos ahí y en una o dos semanas eventualmente programamos a otra con todo gusto yo quiero expresarles a todos los funcionarios de las gobernaciones unas pequeñas conclusiones primero indiscutiblemente por razones de digamos de eficiencia administrativa de optimización de recursos de transparencia e incluso para evitar en muchos casos las investigaciones de orden fiscal disciplinario y penal es absolutamente conveniente tener en cuenta siempre la tienda virtual del estado colombiano para la adquisición de bienes y servicios no sólo relacionados con la pandemia propio del instrumento de agregación de demanda con los cinco catálogos que muy bien explicó nuestro subdirector de negocios sino también los bienes de los 26 acuerdos marco de precios que ya se encuentran allí contemplados y con los cuales les informamos hay promedios a veces de optimización de recursos que alcanzan el 60 y 65% en algunos productos es del 5 del 10 del 15% en otros es hasta el 60% y en ese sentido resultan generando una importante optimización y ahorro de los recursos de las entidades territoriales en segundo lugar tener muy en cuenta la directiva número 16 del señor procurador general de la nación que fue expedida el día de ayer donde recomienda también y exhorta a las entidades territoriales y a todos los representantes legales de entidades públicas a adquirir sus bienes y servicios a través de los acuerdos marco de Colombia compre eficientes tercero manifestarles que gobernaciones departamentales y ciudades capitales excepto para las antiguas los antiguos territorios nacionales como lo mencioné en un principio deben transar todos sus contratos estatales en el SECOP2 y que desde Colombia compra eficiente a través de la federación nacional de departamentos le remitimos a cada departamento el nombre llamémoslo así de los padrinos de Colombia compra eficiente que pueden colaborar sobre cualquier inquietud que se esté presentando en el manejo de la plataforma SECOP2 y para los demás municipios del país a partir del próximo año tendrían la obligación de entrar en SECOP2 hoy están como bien lo saben ciudades capitales y gobernaciones departamentales con la excepción de los antiguos territorios nacionales finalmente decirles que a través de los canales de comunicación de Colombia compra eficiente la página web el twitter de Colombia compra eficiente arroba Colombia compra y el del suscrito director general José Raya al piso Omeara como suena Omeara estamos emitiendo toda la información actualizada acerca de los trabajos que se vienen haciendo tanto en la tienda virtual del estado colombiano como en la formulación de políticas públicas en materia de contratación estatal conforme nos lo adjudica el decreto 4170 de 2011 al entregarnos la competencia de órgano rector de la contratación pública en todo el territorio nacional si tienen alguna pregunta adicional muchas gracias estamos prestos a resolverla y de lo contrario pues agradecer a Federación de Departamentos y a todos los participantes por este canal de comunicación para que sigamos en contacto en la medida que les podamos ayudar y colaborar estamos para servir muchas gracias por la conferencia muy importante todo lo que se aportó bueno un placer a todos que estén muchas gracias muchas gracias doctor Omedara por la conferencia salud a todos desde la subdirección de negocios atento a cualquier Carlos aquí en el instituto muchas gracias doctor Omedara